Muy buenas, friqueras y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar al trailer de lanzamiento del videojuego Senua Saga Hellblade 2. La segunda entrega de esta saga de Senua, como bien dice el nombre, que se va a lanzar mañana, martes 21 de mayo de 2024. Y bueno, ya os he estado diciendo durante las reacciones, durante los vídeos en los que hemos visto este juego, de Game Pass y todo eso, que al final este Hellblade 2, pues sí que es un juego que me interesa mucho, a pesar de que no haya jugado yo a la primera entrega, o sea, al primer videojuego. Y sí que, a ver, obviamente con este Hellblade 2, pues sí que no se me ha enterado de cosas, de detalles, de la trama concretas, ¿no? Del primer juego, pero sí que es un poco lo que es la ambientación, ¿no? Obviamente la protagonista y poco más realmente, porque sí que estoy viendo que son historias muy intensas y muy introspectivas, ¿no? O sea que, y eso pues a lo mejor hace que, en este caso, los desarrolladores, Xbox en este caso, porque al final es un juego que se va a lanzar ahora mismo de manera exclusiva para Xbox, a menos en consolas, y luego también llegará a PC, por supuesto, y a Game Pass en su primer día de lanzamiento, o sea, a partir de mañana. Pero como digo, pues no querrán desvelar muchos detalles en sí de la historia, porque al final me imagino que será una, que tendrá el juego, pues una narrativa, pues que, pues en la que no querrán que nos entendemos de nada, ¿no? O de lo menos posible. Eso realmente es lo que me gusta, que en este caso se guarden, pues, lo que es la parte importante, ¿no? La parte tocha de la narrativa, por supuesto, o todos los detalles en sí, o sea, que todo sobreseguen para cuando se estrene o se lance el producto en sí. Así que, pues, en este caso sí que, al menos, espero que en este también trailer de lanzamiento, pues, no se revele mucha cosa, a menos de lo que ya se ha podido ver en otros trailers. Pero bueno, como al final reaccionamos a estos trailers de lanzamiento, como, bueno, algunos juegos que le hemos seguido la pista, ¿no? Y, pues esto, al final ya es como que lo que es el camino del, bueno, el marketing del juego, pues, seguirá, pero que al final, pues, todo lo que se ha ido lanzando en el juego, pues, en este caso como que va, se va a finiquitar, digamos. Así que, pues, aquí estamos para, pues, darle carpetazo, ¿no? A este seguimiento del Hellblade 2, digamos. Y ya, pues, lo que ya he comentado también en otras ocasiones, ¿no? Que también mi idea y mi plan es traer, o sea, jugar, ¿no? Tanto al Hellblade 1, al primer juego, como a este Hellblade 2. Así que, pues ya, en este caso ya lo organizaremos. Pero bueno, no me rollo más, así que vamos allá con esta reacción. No sin antes de pediros que, en este caso, dejéis vuestro like, si queréis dejar vuestro apoyo al canal y al contenido que subo, que os suscribáis al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, que le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, di en la descripción, pues, te dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que estéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por este apoyo, como siempre. Así que, sin más dirección, le damos caña en 3, 2, 1, play. Ninja Theory Madre mía, esto, prácticamente, es una burrada. O sea, no paré de decir, o sea, no me cansaré de decirlo. Madre mía, la iluminación. La verdad que está en 4K el vídeo, pero... Fijaos, eh. Y cuidado con la banda sonora, eh. Esta es muy potente. Pensaba que me iban a poner los subtítulos de... Lo que se deja en el vídeo, por supuesto, los subtítulos, pero bueno. Vamos a ver cómo funciona el juego en sí. La verdad que tengo ganas de saber su rendimiento, ahora cuando salga. Ahí lo tenemos, 21 de mayo. Y para jugarlo desde el primer día en Game Pass. Bueno, pues... Tal vez que voy a extender mucho el vídeo en sí, porque al final, como digo, hemos estado siguiendo este juego en el canal, a menos en cuanto a... Pues eso, cuando hemos visto los juegos de Game Pass, cuando han ido adelantando el lanzamiento de este juego en Game Pass, mejor dicho, algunos trailers también, gameplays. También he publicado algunas imágenes en redes sociales y demás, ¿no? O sea, que sí, como digo, he estado, pues, bastante cerca de... Pues de lo que es el juego en sí, ¿no? Del marketing del juego y todo. Así que, pues, creo que es uno de los juegos más destacables de esta primera mitad de este año, sin duda. No sé si es el exclusivo de Xbox que más... Más esperado del año, seguramente. Así a priori. Y veremos a ver. Porque... De esto, si sale realmente bien. A menos por lo que he estado leyendo y viendo y demás, pues sí que es un juego que va... Pues que no va a dejar indiferente, yo creo. Así que, yo creo que si sale bien la cosa, ya hay un boca a boca positivo en sí. Más que negativo, porque al final sí que habrá una parte negativa, como siempre. Pero, como digo, si la parte positiva se queda... O sea, se nota bastante más que la otra, que la negativa. Cuidado con lo que es el papel de este juego para este año y cara también a los premios de la próxima temporada de premios relacionados con videojuegos. Cuidado con lo que es la candidatura de este juego para los GOTY. No sé si estirar un triple, porque, obviamente, como digo, no he jugado a ninguno de... O sea, en este caso no he jugado al primero y en este caso, el segundo, pues, obviamente, tendría que jugar al primero antes. Pero, sobre todo, los que sois... A los que hayáis sido jugadores de... Vamos, gente de fan, ¿no? Del primer juego y que... Sí que esperáis este juego con muchas ganas, ¿no? Y los que hayáis tenido esa experiencia ahora... Digamos, porque al final la pregunta la lanzo ahora. Pues, también podéis decirme en los comentarios, justamente, si pensáis que este juego también puede salir candidato a GOTY, digamos, ¿no? Al menos que obtenga una nominación a una categoría importante en los Game Awards de este año. Yo creo que puede ser... Es posible, ¿no? Tira posibilidades. Como digo, sí sale bien. Al final, en este caso, también depende mucho de la opinión, ¿no? De cómo funciona el juego, de todo eso también, ¿no? Así que, pues, eso, obviamente, lo que es el jurado de los Game Awards y de los premios, pues, al final, obviamente, eso lo tienen en cuenta. Así que, por mucho que tenga buena pinta ahora y demás, pues, obviamente, hasta que no haya una recepción del juego, ¿no? Pues, obviamente, no habrá ninguna decisión al respecto, ¿no? O sea, obviamente, no podrán decretar si el juego merece, pues, al menos una... Pues, eso, ciertas nominaciones en los Game Awards o en la temporada de premios o no. Pero, bueno, por lo que veo, sí que tiene pinta de ser un tipo de juego que sí que van... En este caso, Xbox creo que va de cara a los Game Awards de este año con este juego, ¿eh? En parte. Porque, como digo, al final, es el exclusivo más importante o más destacado de este año, ¿no? Así que, vamos a ver. Obviamente, queda tiempo para eso, pero yo lo dejo ahí. Y lo he dicho, poco más que decir, fricos y riqueras, así que, pues, el juego pinta bien. La verdad, pinta bastante bien. Se ve, obviamente, como tal, se ve muy, muy bien en sí. Grácticamente, creo que te lo ha pasado más destacable, sin duda. Y ya lo está haciendo, realmente, con todo lo que han sacado. Y ahora vamos a ver el tema del gameplay, que, obviamente, al final, en este caso, es, pues eso, el 50% del juego o más, incluso. Así que, pues eso también, como digo, en este tipo de juego también, pues, va a ser también importante, aunque lo que es la historia en sí y la experiencia, ¿no?, de que quiere proponer este juego también es, en este caso, pues, bastante vital, ¿no? Bastante importante. Pero, bueno, como digo, también estaremos atentos a todo lo que vaya saliendo sobre el juego. La recepción, como digo, de... Bueno, obviamente, de la crítica también, pero, bueno, también de los usuarios y, bueno, los números que vaya consiguiendo, ¿no? Como tal, o sea, todo lo que vaya publicando sobre el juego, pues también estaremos atentos a eso. Dejadme ver a vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre este, bueno, trailer de lanzamiento del Senua Saga Hellblade 2 y si te negas de jugarlo o no. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, de la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!